El congresista Jorge Rimarachín siempre ha dado que hablar, polémicas declaraciones, enfrentamientos con su propio líder, finalmente le pasaron factura. Sí, juro, si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Fue una relación corta. El incendiario congresista cajamarquino Jorge Rimarachín fue expulsado ayer de Ghana a Perú. No aprovechen este caso para hacer política barata. Recordemos algunos de los pasajes que lo pusieron en el ojo de la tormenta. Ahí hay conflicto de intereses, o sea, ahí hay un ahorro de 1.400 millones de soles para las mineras. ¿Y quién lo ha hecho? Un presidente de la comisión con conflicto de intereses patrocinado toda su campaña por las mineras. No era raro ver este congresista junto a los líderes más radicales de Cajamarca en cuanto a marcha se realizó en esta ciudad contra el proyecto Minero Conga. Esta marcha es contra el poder de Yanacocha. Esta marcha es contra los 18 daños de impunidad en Cajamarca. ¿Qué pide el presidente Humala sobre el premier Valdez? Bueno, de que no le engañen al presidente Ollanta Humala, sus ministros, con estas acciones parcializadas ya con el poder minero. Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fueron las declaraciones hechas por Jorge Rimarachín a una radio local, donde indicó que la captura del terrorista Artemio no era más que una cortina de humo del gobierno de Ollanta Humala para tapar el caso Conga. Una actitud que calificó de Fujimonte cinista. Para el congresista Jorge Rimarachín, su expulsión del partido de gobierno fue consecuencia del fenómeno Conga y su lucha contra la voracidad de las empresas mineras. Efectos de lo que el congresista Rimarachín llama fenómeno Conga. Mi desafiación del partido son las consecuencias del fenómeno Conga. De mi lucha por la defensa del agua, de las lagunas, que la voracidad de las empresas mineras quieren destruir en Cajamarca. En los últimos meses, Rimarachín disparó a su antojo contra su propio gobierno. Afirmar que la captura del terrorista Florindo Flores fue una cortina de humo llevó la situación al extremo. Creo que hubieron actitudes desleales que incluso afectaron la honorabilidad de nuestro ejército y sobre todo de nuestra policía que está arriesgando su vida. A través de un comunicado, mi persona corrigió el error. Lamentablemente, estas declaraciones han generado, digamos, una mala imagen del gobierno, que hace muchos esfuerzos en luchar contra el narcoterrorismo. Rimarachín sostiene que no está solo. Estoy recibiendo el apoyo de varios de mis colegas, así como también el apoyo de varias provincias llamadas telefónicas, la solidaridad de los militantes nacionalistas. Habiendo apelado, el que sea también expulsado de la bancada oficialista se determinará en 15 días como máximo. Amado Romero podría correr la misma suerte. Su caso es observado por el Comité Ejecutivo Nacional. Gracias.